Música Nos acercamos a donde está el tema controlado al máximo Este lugar, esta sartén inmensa De aquí salen las exquisitas migas de Antonia Ramos en honor de San Antón Y hablamos con María Garrido Una de las que está con la paleta que no puede parar Dándole vuelta a la amiga María Un momentito por favor ¿Cuánto darle la cuchara a esta familia? Y no pierda el ritmo Bueno pues María ¿Cuánto tiempo tardáis en hacer la amiga? 20-25 minutos Desde que se pone el pan Desde que se pone el pan Antes le sale los ingredientes Antes freímos los ajos, los pimientos, los chorizos y la carne Sí, pero escúchame Todo eso, ¿el pan lo ponéis antes o después? No, después, después de freír Ahí en esa sartén Sí Y ya dura, ya tarda 20-25 minutos Estupendo, pues bueno, esto está con un ambiente increíble Freyendo huevos ¿Qué le hacéis a los huevos esos que están tan exquisitos? ¿Ha visto? Yo que sé, al freírlo y ya está Bueno, pero tú, 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 ¿cómo te llamas? Que no me acuerdo Yo María ¿Y qué más? Muñoz Muñoz ¿Eres de aquí? Ahí está De toda la vida Es que hay que informar porque Queridos televidentes María Esto va a los cinco continentes ¿Los huevos los trae, yo qué sé, de la guarra o son de aquí? No, son de aquí, fresquitos de aquí Fresquitos ¿De Churriana? De Churriana, claro Que es gallina con más arte, hija ¿Ha visto? Y vosotros también, al freírlo Pues claro que sí Cada brisa adormece Invitando a esta tarde a disfrutar Busca en cada momento Una ilusión que ayude en tu caminar Ponte tu mejor vestido Andas a la bailar Piensa Por más que llores Que la vida no deja de continuar Déjate llevar Que el mundo está por descubrir El sol de cada mañana solo brilla para ti Déjate llevar Que el mundo está por descubrir El sol de cada mañana solo brilla para ti Empieza a vivir Que el día se va Regálate una sonrisa No mires atrás No he hecho, he hecho estar No lo pienses más Vamos a bailar Déjate llevar Que el mundo está por descubrir El sol de cada mañana solo brilla para ti Déjate llevar Déjate llevar Que el mundo está por descubrir El sol de cada mañana solo brilla para ti Déjate llevar Que el mundo está por descubrir El sol de cada mañana Cállate Cállate, ponte a bailar Y de mañana no hable Y de mañana no hable Cállate, ponte a bailar Y de mañana no hable Cállate, ponte a bailar Y de mañana no hable Y de mañana no hable Seguro que llegará Y lo de hoy pasa antes Seguro que llegará Y lo de hoy pasa antes No te haga más Pregunta que no Si no tienes respuesta que no Fuiste que estar a la calle Pregunta la primavera Seguro que ya lo sabe Tu barquilla navega Porque la mar es tan calma Porque la mar es tan calma Tu barquilla navega Porque la mar es tan calma Tu barquilla navega Porque la mar es tan calma Porque la mar es tan calma, aprovecha que vendrá, tormenta que nos aguarda Aprovecha que vendrá, tormenta que nos aguarda No te hagas más preguntas que no, si no tienes respuesta que no Y te pesará la calle, pregunta la primavera, seguro que ya lo sabe En la puma de la mar, los volantes de tu traje En la puma de la mar, los volantes de tu traje En la puma de la mar, los volantes de tu traje Los volantes de tu traje Tu pendiente decorada, mi salida a cantarte Tu pendiente decorada, mi salida a cantarte No te hagas más preguntas que no, si no tienes respuesta que no Y te pesará la calle, pregunta la primavera, seguro que ya lo sabe Que se te quiten las penas, que mayo viene a buscarte Que mayo viene a buscarte Que se te quite la pena, que mayo viene a buscarte Que se te quite la pena, que mayo viene a buscarte Que mayo viene a buscarte En su carreta de plata y la alegría por delante En su carreta de plata y la alegría por delante No te hagas más preguntas que no Si no tienes respuesta que no Viste que estará la calle Pregunta a la primavera, seguro que ya lo sabe Málaga, Niñazara Lléname este corazón de tu aire marinero Que me pongas a soñar Quíteme, espuma de la ola Déjame donde me guíen los...